Buenas noches con todas estamos en el tiempo de reflexión de una esposa que ora comenzamos con la lectura del salmo 22 Dios mío Dios mío porque me has abandonado porque estás tan lejos cuando gimo por ayuda cada día clamo a ti mi Dios pero no respondes cada noche levanto mi voz pero no encuentro alivio sin embargo tú eres santo estás entronizado en las alabanzas de Israel nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste clamaron a ti y los salvaste confiaron en ti y nunca fueron avergonzados pero yo soy un gusano no un hombre todos me desprecian y me tratan con destén todos los que me ven se burlan de mí sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen este es el que confía en el señor entonces el señor lo salve si el señor lo ama tanto que el señor lo rescate sin embargo me sacaste a salvo del vientre de mi madre y desde que ella me amamantaba me hiciste confiar en ti me arrojaron en tus brazos al nacer desde mi nacimiento tú has sido mi Dios no te quedes tan lejos de mí porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme mis enemigos me rodean como una manada de toros toros feroces de bazán me tienen cercado como leones abren sus fauces contra mí ruge y despedazan a su presa mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí mi fuerza se ha secado como barro cocido la lengua se me pega al paladar me acostaste en el polvo y me diste por muerto mis enemigos me rodean como una jauría de perros una pandilla de malvados me acorrala han atravesado mis manos y mis pies puedo contar cada uno de mis huesos mis enemigos me miran fijamente y se rogo de a se reparten mis vestimentas entre ellos y tiran los dados por mi ropa o señor no te quedes lejos tú eres mi fuerza ven pronto en mi auxilio sálvame de la espada libra mi preciosa vida de estos perros arraibátame de las fauces de león y de los cuernos de los bueyes salvajes anunciaré tu nombre a mis hermanos entre tu pueblo reunido te alabaré alaben al señor todos los que le temen honrenlo descendientes de jacob muéstrenle referencia descendientes de israel pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados no les dio la espalda sino que ha escuchado sus gritos de auxilio te alabaré en la gran asamblea cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran los pobres comerán y quedarán satisfechos todos los que buscan al señor lo alabarán se alegrará el corazón con gozo eterno toda la tierra reconocerá al señor y regresará a él todas las familias de las naciones se inclinarán ante él pues el poder de la realeza pertenece al señor él gobierna a todas las naciones que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren inclínense ante él todos los mortales aquellos cuya vida terminará como polvo nuestros hijos también los servirán las generaciones futuras oirán de las maravillas del señor a los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia ellos oirán de todo lo que él ha hecho esta es palabra de nuestro señor jesucristo el salmo 22 tiempo de reflexión y oración reflexión de una esposa que ahora tenemos un corazón endurecido por el dolor y el resentimiento por ver la felicidad de quien ha herido tu corazón y el de tus hijos además que no hay ninguna demostración de arrepentimiento genuino de parte de tu esposo qué hacer con ese dolor porque me sigo sintiendo sola triste y con la impresión que dios permite la felicidad de otros sobre el sufrimiento de una familia pues así es estamos dejándonos llevar por los sentimientos y caminando por vista y sin fe dios nos manda a perdonar a cada paso que damos porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su padre celestial mateo 6 14 ya que a través del perdón podemos estar preparadas para la lucha que no es contra hombre porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes efesios 6 12 por esa razón debes buscar entendimiento divino para que al ponerte la armadura pónganse toda la armadura de dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo efesios 6 11 el enemigo no puede engañarnos poniendo en nuestros pensamientos mentiras que nos hagan desenfocarnos de nuestro objetivo una restauración personal total constante una restauración matrimonial cuando tenemos muy bien definida nuestra identidad y dependencia en cristo jesús podemos poner por obra nuestra fe sin mirar la tormenta porque entonces te deje porque entonces te dejas asustar por lo que puedan ver tus ojos el enemigo busca darnos distracciones a nuestra fe los afuanes del día a día las amistades que buscan que hagas las cosas en tus propios métodos y cada opinión que pides a personas que no están listas por un consejo adecuado llenan tu mente de incertidumbre y miedo no te dejes arrastrar no te dejes llenar el alma de desesperación confía en dios porque la palabra dice yo soy el señor tu dios quien sostiene sostiene tu mano derecha yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré isaías 41 13 prepara tu corazón para llenar desde de todo lo que necesitas y pon tu dependencia total en aquel que conoce tu futuro tu padre todopoderoso oremos padre santo tú que conoces cada fibra de nuestra alma tú que conoces nuestros sentimientos y nuestras necesidades ayúdame a levantarme de esta incertidumbre conozco mis limitaciones pero yo reconozco que tu poder puede cambiar mi realidad y que puede glorificar tu nombre en medio de mis debilidades señor limpia mi corazón del pecado que busca matar mis esperanzas el odio el resentimiento la venganza me está consumiendo sigo mirando las mentiras del enemigo y llenando mi espíritu de dolor e inseguridad padre con tu poder lléname de ti y libérame de la esclavitud del enemigo ya no quiero mirar la tormenta que me envuelve y ayúdame a salir de tanta desesperación y decepción tu padre eres mi fuerza en medio de mi debilidad eres mi puerto seguro en medio de aguas tormentosas mi sol que abriga mi alma en medio de frío que congela mi fe señor confío en ti te entrego mi corazón mi vida mi matrimonio mi familia mis hijos para que vivamos bajo tu protección no dudaré más de tu poder para salvarme por medio de tu hijo que murió para resucitar en mi vida y entregarme el regalo más hermoso de salvación y vida eterna todo esto señor padre amado te lo pedimos en el nombre precioso de jesús amén y amén 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 amén